Perder un sentido, en específico, el oído, es decir, no escuchar. Y más o menos pone, o sea, ser sordo. Tú puedes ir hablando mientras tanto. Sí, sí, bueno, yo voy a relatar dibujo, porque no hay nada más interesante que alguien relate dibujar. Es lo que se viene. Voy a relatar fútbol y es como, bueno, y ahora se va por la derecha, agarra, hace como un redondel. Sigue haciendo más pequeños redondeles. Por el puesto, circula. Se escapó por la cara delante. Uy, volvió a dar una flora. Y ahora no me parecía que eran dos gusanos. No, se está transformando. Un señor. Que es como un rollo, pareciera ser. Ahí está. Ah, mire qué intelectual que es la puta madre. Y uno la cabeza. Pero está dibujando a Van Gogh y con la técnica de Van Gogh. del puntillino depresionista holandés luego, luego nuestro primer recurso yo sé que es México pero no hay que subestimarlos muy bien y acá podemos poner así como, es un riñón ah la oreja, la oreja es que ese es un problema para decodificar de verdad no solo que es gratis esta porque tiene que les ayudemos a solucionar sus problemas reales es solamente el motivito de la existencia de esta pobre persona si, además un miedo tan original olvidando que encontré el motivo todos nos ocupan, para que lo sepan que yo sé que esto, por la letra digo que es como ¿quién lo hizo? ¿qué letra de varón, de mujer? ¿quién lo hizo? es la letra de mujer Rodrigo no sé, bueno todos nos levantamos con el motivo yo, algo que me gusta es que se la juzgó que capaz que nosotros se lo resolvíamos si mueven por ahí todo, que se yo tienen seguidores en Twitch si ellos no saben, nadie va a saber entonces, eh aquí vemos que el miedo es a traer a traer, tal vez es porque el motivo de o es el fin de su existencia ¿cuál era la palabra exacta? el motivo de su existencia tal vez es un motivo muy chiquito y uno nunca sabe cuando deja el motivo de su existencia es un amor, el motivo de su existencia entonces cuando cuando a esta persona le dicen no se le sale con alguien oye, ¿qué haces tú en la vida? eh, no, la verdad es que no hay motivo de su existencia es un motivo de su existencia es un motivo de su existencia es un motivo de su existencia nooo me voy a... me voy a dibujar nooo